Dale, se oye bien el volumen, se oye bien la voz ahí, ah, vamos, vamos a darle. Ponte gusto pa' que veas. Factor Studio, Johnny Tom, papi, sube, sube el jefe, dale. Ponte gusto pa' que veas. Que clase es un fangue, tú te vas a morir de hambre, aquí te pican las abejas, si jode con el enjambre no te va a dar ni calambre, saco la X-D y te parto. Me entiendes, huele, bicho, saco la X-D y te parto. Los rifles son de asalto, tengo un pasto que aburta, doblamos el dinero y te hacemos la catapulta. Los duros en la brea, ponte bruto pa' que veas, se reparte el bacalao y más bolsa que hogar crea. Dile, Phantom, aquí estamos bien curao' de espanto, yo la saco de la mente y a Johnny me jodo tanto. Carlitos, güey, aquí llegó tu Benny Blanco, tengo en el bolsillo más de lo que tú tienes en el banco. Ah, Johnny Don, papi, con tu punto pa' que veas. 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 Ya estamos activos, siempre ready, los míos nos dan reversa. Andamos por tu barrio, rebuleando en una versa, te volamos todas las trenzas. Nosotros descajemos, te querías vivir la boba y te jodimos el estreno. Aquí hay billetes, paquetes y G-27, yo pa' estar muerto prefiero un grillete. No me ronques con los flojos, tráiganme el más que le metes pa' que veas que sin joderme mucho le tumbo el piquete. A estas alturas, inventar conmigo vos, sería como en Terra Alcázar que real con un veintidós. Tengo un full y tú más atrás que en un carro el baúl. Ponte bruto y quedas con menos cuello que Luis Raúl. ¡Ponte mundo pa' que veas! Gordo de Oro, Frigga Violanda, Duran Dizzy, Hermes Music, son los míos, que pajo, ya tú sabes. Ah, con el mundo pa' que veas, con el control en el área verde. Con el mundo pa' que veas. No me romquen que usted está fumando pasto legal, papi. Nos vamos pa' aquí a las dos, dos mil doce nuestro, que pajo. Johnny Stone. Ah, tenemos los juguetes pa' gente grande, oíste. Ponte el mundo pa' que veas. Ponte el mundo pa' que veas. Ponte el mundo pa' que veas. Ponte el mundo pa' que veas.